¿Has preparado una excusa para cuando perdas? Pero pues muchos por lo mismo se preocupaban o preguntaban cuál sería el futuro de la play, sobre todo porque sus exclusivos pues cada vez más llegan a PC y la pregunta sobre Helldivers 2 que fue un éxito, si seguirán esa tendencia o no, que demonios va a pasar, díganme de una vez chingada madre. Bueno, el día de ayer en un video salió Herman Holt, lo que sería uno de los nuevos CEOs de Playstation y aunque ahorita vamos a ver sus declaraciones literales, a pesar de sumidas cuentas, pues sí, se planean seguir sacando los juegos de la play en PC, pero solo día uno los juegos multijugador o como servicio y los insignia, los buques insignia, los títulos más grandes de la play, pues esos irán llegando después. ¿Por qué? Porque Sony quiere que el usuario de PC pues quiera jugar las secuelas en una play, que se compre en una play y de esa manera incrementar sus ventas, lo cual, bueno, que hagan lo que quieran. Al final de cuentas, ellos saben su estrategia, pero como usuario de PC, que vendría siendo al público al que ellos quieren aludir para comprar una play, pues lo veo bastante innecesario y algo un poco fuera de lugar. Bueno, bueno, primero vamos a ver cuáles fueron las declaraciones y ahorita seguimos. Sí, 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 nosotros estamos brindando nuestros títulos a la plataforma de PC y tenemos una plana duala de acuerdo aquí. En la red service side, estamos lanzando nuestros títulos simultáneamente, así que a día y a día, en PlayStation 5 y PC. Pero con nuestros títulos, nuestros títulos sincrono o narrativa-driven títulos, que son, como les vimos en la presentación, el backbone de lo que PlayStation Studios ha producido en los años recientos y en nuestra historia, We take a more strategic approach and we introduce our great franchises to new audiences and we're finding new audiences that are potentially going to be very interested in playing, for example, sequels on the PlayStation platform. We have high hopes that we're actually able to bring new players into PlayStation at large, but into PlayStation platforms specifically. Actually, the same goes for the work that we do with extending our great properties onto other media such as television series and film, for example, as you have seen with The Last of Us on HBO or Gran Turismo, the film that brings in new players into our franchises as well. Bien, aquí el CEO de PlayStation nos está comentando que en general todo lo que hacen es para que más usuarios lleguen exclusivamente a la plataforma de PlayStation. No están tratando a PC como un nuevo mercado al que hay que cuidar, en el que hay que crecer. No, como escucharon, pues para ellos es importante que el usuario de PC juegue algún título, se enganche, le guste y que los siguientes se vea en la necesidad de comprar una PlayStation 5. Ah, personalmente me parece una locura, porque bueno, primero, obvio, ¿no? Los juegos multijugador de servicio, eso sí lleva los días uno a PC, porque son los que más dinero generan, pues bueno, ahí el dinerillo importa, ¿no? Pero con los títulos de un solo jugador, eso es insignia de PlayStation, que trates como solo un gancho a la plataforma de PC, no creo que eso les agrade, ¿no? La comunidad de PC es difícil, no se deja engañar tan fácilmente, son muy vocales y pues no permiten muchas injusticias o ser tratados de esa manera. Entonces, yo como usuario también de PC, no veo esta estrategia como algo llamativo o que vaya a funcionar, porque en mi caso yo uso el combo Xbox-PC. ¿Por qué? Porque tanto en Xbox como PC tengo prácticamente lo mismo, es como si solo fuera una extensión, es lo que me ofrece Microsoft. Desde el Game Pass, puedo jugar en la consola o puedo jugar en el PC el mismo título, mis avances con la misma suscripción, juegos día uno. Ya ven que ayer hablábamos precisamente de Call of Duty, Black Ops 6, como uno de estos, este juego que es importante. Bueno, yo puedo tenerlo día uno tanto en Xbox como en PC, mis avances. Entonces, y si me compro el pase de batalla o cosméticos, lo que sea, lo que tengo en ambas plataformas, como que se complementan. No es una diferencia. Sin embargo, aquí lo que estaría haciendo Sony es si marcar una diferencia, simplemente quiero que el usuario de PlayStation pruebe mis juegos y eventualmente venga a mi plataforma. Pero si no me ofreces algo más que tu juego, no creo que funcione. ¿Por qué? Porque el usuario de PC no tiene problema en esperar a que un juego llegue a su plataforma. Además, que el simple hecho de que llegue a PC ya es una promesa que el juego va a correr mejor. Bueno, obviamente dependiendo de tu equipo, ¿verdad? Pero ya desde ahí, mejor ahorro o me gasto en una PC más poderosa para tener los juegos de PlayStation a un mejor nivel. Y en vez de que PlayStation, pues trate de tener a PC como un complemento. No sé, mi PlayStation Plus, juegos también día uno en PC, PlayStation, etc. Al menos, o sea, hasta tus juegos de servicio, que son los juegos que más dinero generan. No, o sea, no hay como un incentivo más allá de si te gustan mis juegos de Play, pues vente y cómprame una consola. Esa es la tirada de PlayStation, lo cual lo veo una locura para estos tiempos. Pero ahora sí que ellos saben lo que hacen, ¿no? Si se disparan en el pie, pues ahora sí que, pues, lástima por ellos. Pero no me parece una buena estrategia para los tiempos que corren. Y también los propios juegos demuestran que a lo mejor esta estrategia no puede ser tan, ¿cómo llamarlo? Pero viable, porque apenas, justamente, sacaron a presumir las ventas de Spider-Man 2. Y primero nos hablaban de 11 millones de copias distribuidas, que no es lo mismo que ventas. Y luego nos decían que siempre sí son ventas. Pero bueno, de todos modos, no todas las ventas son a precio completo. Y recuerden que a Sony le encanta manejar las copias que salen en bundles. Le gusta considerarlas como ventas. Entonces los números no son tan fiables. Aún así, Spider-Man 2 es un éxito en todo sentido. Desde el gusto de la crítica hasta financieramente es un éxito total. No muchos juegos llegan a 11 millones de copias y muchos soñarían con llegar a esa cantidad. Sin embargo, estamos hablando de Spider-Man. Uno de los héroes más importantes que existen en el mundo. Uno de los más populares, si no es que el que más, el más popular. Y si vemos 11 millones de copias y casi no mucho nos hablaban que PlayStation ya vendió más de 60 millones de PlayStation 5. Pues no llegaríamos ni al 20% de los usuarios de PlayStation que compraron el título. Y a pesar de que Spider-Man no se le quita su logro y su éxito. Vamos hablando de que no todos los usuarios de PlayStation compran los juegos como se presume. Entonces, si trataras al usuario o a la comunidad de PC a la par y sabes que me importas comer de PC. Y también vendo mis juegos en PC y los saco también día 1 o algunos. O no me tardo tanto o no sé, pero que se viera ese cuidado a la comunidad de PC de más allá de simplemente ahí sale. Y quiero que eventualmente te compres mi Play. No tiene sentido, no es una estrategia llamativa. Al menos a mí como usuario de PC no me llama la atención. Mientras, como les comenté con Xbox. Pues bueno, tengo muchas posibilidades y muchos beneficios. Los beneficios, hasta por Dios, los beneficios de Game Pass que te dan constantemente. Puedo disfrutarlos tanto en la consola como en PC. Entonces, Xbox por ese lado ha entendido que PC debe ser un complemento. Tratar al usuario de PC con la misma importancia y estar a la par. Por eso es que Xbox como que no tiene miedo de meter sus juegos a PC. Además que a ellos no les interesa tanto la venta de consolas. Les interesa la venta del servicio, la venta de software. Que es donde más dinero ellos pueden ganar. Entonces, son dos perspectivas diferentes. Sin embargo, yo no me esperaba que PlayStation apostara por ello. Ya ven como pasó también recientemente la controversia con Helldivers. Y como PlayStation quería forzar o busca forzar a los usuarios en juegos como servicio. Para hacerte una cuenta de PlayStation Network. Para incrementar sus números. Y de esa manera siempre decir, tengo más, tengo más, tengo más. Pues bueno, ya ven que es lo que pasó con la comunidad de PC. Ahora, trátalos de esa manera. Que son los juegos como servicio. Porque son los que generan más dinero. De manera más inmediata. Pues ahí sí me importas. Pero el resto quiero que me vengas a comprar mi Play. Pues no, no lo veo con coherencia. Pero pues, haya ellos. Veremos si esto les funcionó o no. A mí me parece una locura. Pero puede que a la larga me termine equivocando. Y que sea un éxito. Yo no lo creo. No sé ustedes qué opinen. Por los tiempos que corren. Cómo manejan su servicio. De PlayStation Plus. Si los juegos llegan a PC, mucho mejor. El usuario de PC irá a una consola donde bajaría. Incluso de calidad visual. Porque aunque las consolas son muy buenas y muy potentes. Tienen su límite. Y en PC, pues depende cuánto quieras gastar o puedas. Pues todo eso se incrementa bastante. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Para mí esta es una decisión un poco extraña. Yo pensaba que PlayStation empezaría a seguir más a Xbox. En el término de quiero tratar a la PC como parte de mi comunidad. Más no como un gancho. Pero esa es la decisión que están tomando. Y pues quién sabe si les vaya a funcionar. Ojalá. Ojalá les funcionen. Lo dudo. Porque ya ven cómo es la comunidad de PC. Muchos ni siquiera quieren instalar el launcher de la Epic Store. Y los odian. Solo un launcher. Imagínate que PlayStation te vea nada más como. Pues ahí están mis juegos. Pero mejor cómprame mi Play. No sé. Yo logro dispararse del pie en todo sentido. Un ejemplo clásico. De lo que no se debe hacer. Pero tampoco le deseo mal a PlayStation y que le vaya mal. Simplemente no me parece una estrategia adecuada para los tiempos modernos. Esa es mi opinión. Como siempre digo. Ustedes tienen la suya. ¿Creen que esto sí le funcionaría a PlayStation? ¿Por qué creen que le funcionaría? O por el contrario. Están de acuerdo conmigo y piensan que se están disparando en el pie. En fin. Muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión.